Música Música Hola, buenas tardes, mi nombre es Alicia Sarmiento Sánchez, soy integrante del Mercado Alternativo Agroecológico de Tlaxcala y es un gusto estar con ustedes en este momento y comentarles que hace casi cuatro meses que estamos viniendo aquí al Palacio de la Cultura, invitados gracias a la Secretaria de Cultura que nos invitó a estar aquí un poquito. Y bueno, este mercado, les comento, tiene ya, va a cumplir 15 años ahora en julio, originalmente iniciamos en la iglesia del Atrio de San Nicolás, ahorita estamos todos los viernes en el Parque de San Nicolás y cada 15 días, los miércoles, aquí en la Plaza de la Cultura, de 8 de la mañana a 2 de la tarde nos van a encontrar con varios productos, productos que son agroecológicos, son sanos, y entonces ofrecemos esa comida sana porque sabemos que la alimentación que últimamente consumimos pues ya no es tan buena, ya no es tan saludable. Música 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 26 productores, productoras, pero atrás de nosotros hay por lo menos 50 personas más beneficiadas y que ofrecemos, en estos mercados lo que ofrecemos son productos derivados del maíz como es el atole, las pesadillas, los placroyos, los sopes, también ofrecemos pesadillas de hongoseta tenemos derivados del maguey como son el pulque, el aguamiel, los chinicuiles, conejo en penca también hay barbacoa, pueden encontrar también tamales, atoles, pan integral, entre otras cosas bueno además de la comida también los invito, van a encontrar artesanías con mamú, van a encontrar miel también van a encontrar botanas de trigo, de copitas de calabaza, pero aparte también hay cosas como son cosas artesanías como hechas con manta, van a encontrar también plantas, plantas medicinales productos elaborados a través de las plantas medicinales, que también son muy buenos o sea, si se dan cuenta es una gran variedad de cosas que tenemos en este mercado la fons Centro de Calabaza i